me alegro que hayan podido descansar vamos a partir la clase del día de hoy tenemos que seguir avanzando en los contenidos que empezamos a ver la semana pasada pero antes de eso, yo les voy a mostrar un videito un videito para que vamos viendo por qué es importante saber física esperenme, voy a... ahí sí ¿se ve el video, chiquillos? sí ya, ahí está el video por lo menos el que está grabando entiende lo que puede pasar a medida que el pescador se aleja del tronco aumenta la distancia perpendicular hasta que ocurre un momento de locura sí, la verdad es que no entiendo qué pretende este tipo pero yo te apuesto que no era eso el árbol al principio sí soporta su peso pero como empieza a rebotar, incrementa el momento y es un momento que no será fácil olvidar cae el suelo con una fuerza de unos 4400 newtons lo que pesa más o menos una vaquita pequeña me pregunto si Oli entiende de ramas muertas y de momentos creo que no este árbol se ve muy muerto pero por lo menos no tiene ramas de donde te caigas eso sí no me lo esperaba lo que tronó fue el árbol o fue el hueso ¿qué les parece este aspirante a comediante? ¿creen que la rama esté muerta? sí, no cabe duda que la rama se rompió y creo que su brazo también este cuate sí me cae bien así bien pegadito al tronco me cae muy bien no, 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 ¿pero qué haces? mira, todo iba bien mientras tenía el pie apoyado en el tronco pero al quitarlo hace fuerza hacia abajo aumentando el momento mira, ríete si quieres es un chiste muy, muy blanco ¿qué les parece el video, chiquillos? gracias gracias ¿gracioso? sí ¿qué más? ahí el video yo se los dejé porque en ese video bueno, aparte que los niños se caen porque hacen cosas que son un poco ridículas en realidad las hacen por ignorancia es porque no saben un poco de física ahí hablaban de un concepto que es momentum que lo vamos a aprender este año este año vamos a ver más adelante qué es ese momentum y ustedes van a aprender muchos conceptos dentro de la física que van a permitir que no hagan ese tipo de actividades como le hacían esos niñitos que se subían a la rama y que se iban cayendo así que la física es súper importante porque está en todo lo que nos rodea desde que nos levantamos hasta en lo que nos acostamos ¿ya? y en muchas de las acciones que uno hace día a día uno teniendo un poquito de conocimiento puede evitar tener ese tipo de no llamemos accidente porque en realidad eran consecuencias de acciones que eran por un poquito de ignorancia de no conocer conceptos en física ¿ya? vamos a avanzar con la clase de hoy día el objetivo de la clase de hoy chiquillo es chiquilla es que hoy día ustedes diferencien que hay dos tipos de magnitudes físicas cuando termine la clase todos tienen que saber que hay magnitudes que se llaman escalares y magnitudes que se llaman vectoriales ¿ya? pero antes de explicar qué son esas magnitudes escalares qué son esas magnitudes vectoriales ese es un objetivo me faltaba y el otro objetivo vamos a seguir también haciendo ejercicios de conversión de unidades ¿ya? vamos a seguir haciendo ejercicios de conversión de unidades vamos a ver esas dos partes primero vamos a avanzar con los contenidos y luego vamos a seguir reforzando conversión de unidades pero antes de eso les voy a mostrar el PPT de la clase pasada para ir compartiendo lo que fuimos haciendo en la clase pasada voy a ir recordando la semana pasada estuvimos viendo qué era la física estuvimos viendo las ramas de la física hablando de esta ciencia tan importante definimos vimos algunos personajes en la primera clase que tuvimos la semana pasada personajes que fueron importantes y que aportaron principios teorías vamos a ir viendo qué significan un principio una teoría vamos a ir definiendo esas cosas por ahora lo hablo de forma general y también vimos la semana pasada que había magnitudes físicas ¿recuerda lo que es una magnitud física? ¿quién recuerda lo que es una magnitud física? todo aquello que se puede medir súper Andrés súper bien cualquier cosa que se puede medir en física se llama magnitud ¿ya? ¿y qué tiene cuando yo mido qué obtengo? yo mido por ejemplo con una regla tomo una regla y mido ya mido acá al largo del cuaderno ¿qué obtengo? ¿qué me entrega la regla? mido entonces miro acá y la regla tiene 10 centímetros por ejemplo ¿cómo se llamaba ese 10? ¿se acuerdan? ya magnitud o módulo y centímetro ¿cómo se llamaba eso? unidad de medida muy bien cada vez que yo mido obtengo una magnitud o módulo que es el numerito el numerito y una unidad de medida o sea todas las magnitudes físicas todas, todas, todas tienen numerito que se llama módulo y una unidad de medida también vimos la clase pasada que hay magnitudes que se llaman directas y otras que son indirectas las directas son todas aquellas que se miden directamente con un instrumento de medida ya por ejemplo con una regla mido una distancia una temperatura con un termómetro con un reloj puedo medir un tiempo y están las magnitudes indirectas que son aquellas que necesito hacer otro paso para poder obtener el numerito y la unidad de medida como el área como el volumen por ejemplo vimos la clase pasada que hay magnitudes que se llaman fundamentales que son siete magnitudes fundamentales y de esas siete nacen todas las otras magnitudes que se conocen que están la longitud masa, tiempo, temperatura está la cantidad de sustancia la corriente eléctrica y la cantidad lumínica que hay muchas unidades de medidas ya que estas unidades de medidas fueron naciendo cuando en las diferentes comunidades en las que se desarrolló el hombre fueron naciendo estas unidades de medidas por necesidad del ser humano y que hoy en día hay varios sistemas está el sistema internacional que es el que nosotros utilizamos que se representa con la SI está el sexo egecimal el sistema inglés que utilizan muchos los países ingleses yo no recuerdo acá chiquillos en este curso ¿hay alguno alguna de ustedes que sea de otro país? ¿tienen acá compañeros de otras partes? ¿chiquillos? no profe ningún alumno está en algunos cursos que hay niños y niñas que son de otras partes porque les quería preguntar con qué medían en sus países pero si no hay no se preocupen por ejemplo de Nante tuve una clase y había una niña que era de otro país que era de Ecuador entonces nos contaba ella que en Ecuador cuando iban al médico los medían la masa en kilógramos le daban los kilos y le daban las libras también y que allá por ejemplo pesaban iban a pesar no compraban mucho pan como nosotros en Chile somos buenos para el pan pero en otros países no comen tanto pan como acá pero que compraban otras por ejemplo el arroz nos contaba ella que lo vendían el libras el libras son sábados entonces es importante saber que hay muchas unidades de medida ahora nosotros vamos a trabajar con el SI pero es bueno saber que hay otras unidades de medida y es bueno también es necesario saber cómo se convierten de esto vimos la clase pasada lo que es conversión de unidades vimos también la semana pasada que había magnitudes derivadas ya magnitudes derivadas que son todas las magnitudes todo lo que se puede medir directamente pero que provienen de las magnitudes fundamentales ya acá hay una tablita con algunas magnitudes derivadas con sus unidades de medida vimos también la semana pasada lo que son las unidades de medida que eran patrones que se establecen se establece lo que es un metro se establece lo que es un segundo se establece lo que es una hora etcétera y eso nos permite medir y que son patrones que se van repitiendo por ejemplo si yo mido yo les digo que mido un metro o 160 centímetros significa que mido 160 veces o se repite 160 veces lo que se considera como un centímetro ya lo que se estableció como un centímetro que me lo entrega una regla estos sistemas internacionales son organismos que se preocupan de establecer qué se considera un metro qué se considera un kilógramo que se considera un segundo una libra etcétera ya dudas con esos chiquillos porque estoy haciendo el repaso de la clase anterior dudas no profe ya perfecto déjenme buscar acá una tablita que vamos a completar una pequeña tablita chiquillo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando que la voy a copiar acá entonces si no hay dudas voy a copiar acá una tablita que no la había copiado ahí está ya vamos a completar esta tablita entonces chiquillo que tiene que ver con todo lo que vimos la semana pasada acá aparecen algunas magnitudes ya masa tiempo longitud velocidad y hay que anotar si es una magnitud fundamental o derivada y su unidad de medida en el sistema internacional ya así que vamos y todos completando ustedes me van a ir diciendo y yo la voy completando acá en la tablita se ve la tablita ¿cierto? sí ya el tiempo chiquillo y chiquillas ¿qué es? magnitud fundamental o derivada ¿cuál es la unidad de medida que ustedes se deben aprender esto lo hicimos en la clase pasada deben aprender las magnitudes fundamentales se las deben aprender por lo menos son siete pero por lo menos masa longitud temperatura y tiempo se las deben saber ¿ya? ¿cuál es la medida la unidad de medida de la magnitud tiempo en el sistema internacional? ¿en qué se mide el sistema internacional? segundos segundos recuerden que la unidad de medida tiene un nombre segundo y un símbolo ¿cuál es el símbolo del segundo? ese otra cosa más los símbolos esto lo voy enseñando porque cada vez les voy enseñando como más más herramientas que vamos a ir utilizando en física los símbolos en física se encierran en un paréntesis como yo lo escribí ahí ¿ya? la masa ¿unidad fundamental o derivada? fundamental super bien chiquillos ¿cuál es la unidad de medida en el sistema internacional? kilogramos muy bien kilogramos ¿y cuál es el símbolo del kilogramo? KG K mayúscula G perfecto ¿ven? ahora ya saben que se encierran en un paréntesis esa es la forma correcta de ir escribiendo longitud ¿fundamental o derivada? fundamental perfecto ¿en qué se mide en el sistema internacional? metros metros ¿y cuál es el símbolo de metro? M M por lo tanto cuando alguien a ustedes le escriba MT o ustedes le dicen no pues si no se escriba así es la M solita porque mucha gente escribe abrevia metro como MTO y no está malo es la M solita velocidad ¿fundamental o derivada? derivada derivada super bien Tiquillo todo lo que no está en esa listita de las fundamentales es derivada ¿saben la unidad de medida en el sistema internacional? kilómetros por hora ya no les voy a contestar todavía no me voy a salir de acá porque les voy a mostrar cómo ustedes pueden deducir su unidad de medida voy a mostrar mi pantalla completa porque quiero ir a la pizarra que vamos a utilizar hoy día vamos a trabajar todo con la pizarrita ya ahí nos preguntaban la velocidad que efectivamente una magnitud deriva ya la velocidad Tiquillo que la vamos a ver en un par de semanas ya van a estar pero van a saber bien de la velocidad porque la vamos a empezar a ver la próxima semana ya partimos con los contenidos de segundos se calcula les voy adelantando la distancia dividido por tiempo no estoy pidiendo que por hoy se aprenda en esta ecuación todavía no ya se las voy a ir enseñando solamente les estoy mostrando cómo podemos deducir cuál es su unidad de medida en el sistema internacional entonces yo quiero saber cuál es la unidad de medida la de la distancia ¿en qué se mide la distancia en el sistema internacional? chiquillos chiquillas la distancia ¿cuál es la unidad de medida de la distancia o longitud? longitud o distancia me lo dijeron hace un ratito metro metro super entonces la m es de metro fíjense que la ecuación de velocidad es distancia arriba tiempo abajo ¿el tiempo en qué se mide? segundos segundos por lo tanto si a mí me ponían esta ecuación porque todavía no la hemos visto aclaro que todavía no estoy enseñando esta ecuación solamente les estoy mostrando cómo pudieron haber deducido la unidad de medida en el sistema internacional veo que la velocidad viene de la distancia y el tiempo de dos magnitudes fundamentales y ahí tengo la unidad de medida en el sistema internacional ¿se dieron cuenta cómo lo fui haciendo? me fui me fui acá no por lo tanto ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad en el sistema internacional? m partido de s exacto metro sobre segundo y se escribe m rayita s entre paréntesis me habían dicho antes kilómetros por hora es muy común que nosotros utilicemos kilómetros por hora o sea uno siempre habla cuando va en un bú o en un auto cuando viaja voy a 100 kilómetros por hora 90 va a 150 no sé de repente hay accidentes que es justo ahí que un auto iba a no sé a 180 pero en el sistema internacional la velocidad que es una magnitud derivada se utiliza metros por segundo ¿ya? la temperatura ¿fundamental o derivada? fundamental super ¿cuál es la unidad de medida en el sistema internacional? kelvin kelvin ¿y cómo es el símbolo de kelvin? la K mayúscula la K mayúscula ¿se dan cuenta que hay según wikipedia el kelvin antes llamado tengo mi teléfono ahí sonando las fuerzas chiquillos fundamental o derivada? derivada ¿saben la unidad de fuerza en el sistema internacional? en yoga la vamos a mojar ahí la vamos a deducir entre todos les voy a mostrar acá otra otra magnitud física que se llama aceleración ¿les gustaron hablar alguna vez de la aceleración? ¿alguna vez gustaron? ¿sí? ¿no? bueno este año vamos a aprender aceleración de esto lo vamos a ver un par de semanas ya van a saber pero yo creo que deducamos cuál es la unidad de la fuerza la aceleración chiquillo se calcula con la velocidad arriba y el tiempo abajo ¿ya? yo estoy vuelvo a insistir no se tienen que aprender esta ecuación porque todavía no la estoy explicando solamente estamos entre todos deduciendo cuál es la unidad de medida de la fuerza y necesito la aceleración ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad del sistema internacional? metros sobre segundos metros arriba y segundo abajito pero fíjense acá necesito velocidad ahí está y también la unidad del tiempo la unidad de medida del tiempo ahí tengo que volver a escribir segundo por lo tanto la unidad de medida en el sistema internacional de esto que se llama aceleración en metros sobre segundo al cuadrado así es la unidad de medida si a ustedes le preguntaran y le dieron esta ecuación podrían deducir cuál es la es la unidad de medida pero ¿para qué hice eso? no hay problema ahí lo leí ¿para qué estoy haciendo eso? lo estoy haciendo para que deduzcamos la unidad de medida de la fuerza la fuerza chiquillo es una magnitud que también vamos a conocer este año vamos a trabajar con esta ecuación pero todavía no se tienen que aprender esta ecuación solamente estamos reduciendo su unidad de medida se calcula con la masa que es una magnitud fundamental multiplicada por la aceleración que es una magnitud derivada así se calcula entonces vamos a ver cuál es la unidad de medida de la fuerza ¿cuál es la unidad de medida de la masa? en el sistema internacional kilogramos kilogramos super K G y la unidad de la aceleración la dedujimos en la diapositiva anterior era metros sobre segundo al cuadrado entonces por metros partido por segundo al cuadrado entonces ¿qué es lo que tengo acá? todo esto que está acá es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado aunque estos chiquillos le dieron un nombre que lo vamos a aprender este año también el nombre de todo esto se llama Newton entonces en vez de escribir todo eso uno escribe Newton Newton que el símbolo de Newton es la N N mayúscula ¿ya? entonces si alguien le preguntara ¿y qué es los Newton? los Newton son kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado todo eso le llamaron Newton entonces me voy acá a mi tablita me equivoqué y anoto que en el sistema internacional la unidad de la fuerza se llama Newton y esa fuerza este año la vamos a conocer ¿la presión será una magnitud fundamental o derivada? derivada derivada perfecto chiquillo ¿y saben la unidad de medida en el sistema internacional? probablemente la escucharon alguna vez pero a lo mejor no la recuerdan porque no es una medida común en el sistema internacional la presión se llama pascal el símbolo es una P mayúscula con una A minúscula y también uno la puede deducir como dedujimos la de Newton que también tiene entre medio metros tiene unidades de volumen pero como nosotros no vamos a ver presión este año no la vamos a deducir si deducimos fuerza porque vamos a ver fuerza y vamos a ver velocidad todas esas otras las vamos a ver esto que hicimos ahora fue solamente para poder saber o comprender que las magnitudes derivadas vienen de las fundamentales ¿ya? y que sus unidades de medida vienen de unidades de medida de las magnitudes fundamentales ¿se entienden dudas consultas con lo que acabamos de ver? Yo no tengo ninguna duda ¿y el resto? No, yo tampoco No, profe, ninguna duda No Perfecto, chiquillos seguimos entonces avanzando Me equivoqué PPT La clase pasada bueno, estas tablitas no las vamos a volver a ver porque ya las vimos solamente estoy haciendo como un repaso lo que vimos en la clase pasada Lo otro que vimos en la clase pasada fue lo que tiene que ver con conversión de unidades ¿ya? Que para poder hacer convertir diferentes unidades de medida necesito tener equivalencias Conocer una equivalencia y utilizando estas reglas de tres simples que vimos la semana pasada puedo convertir cualquier unidad de medida ¿ya? Antes de ir a este ejercicio porque vamos a trabajar con este ejercicio yo voy a contar explicar otras cositas que tenemos que ver hoy día que lo que les mostré en un principio Tenemos que ver entonces que las magnitudes físicas van a existir de dos tipos vamos a ver otra clasificación de las magnitudes físicas esto lo pueden ir copiando si quieren chiquillos ¿ya? porque esto no está en PPT sino que voy a dejar con la pizarra el día de hoy con los contenidos de hoy unas magnitudes que se llaman escalares y otras magnitudes que se llaman vectoriales me imagino que ustedes habrán leído la guía de física la guía 2 de física los que leyeron la guía 2 de física ¿qué me pueden decir de las magnitudes escalares y vectoriales? ¿qué leyó la guía de física? ¿la hicieron chiquillos? ¿las magnitudes vectoriales y una guía que se pueden presentar por módulo unidad y medida de dirección y sentido? super super bien Carla y la escalares ¿la leyó alguno? voy a ir explicando con un ejemplo esto ¿ya? y luego se los voy a definir acá para que usted la persona que vaya anotándose en el cuaderno está en la guía pero acá va a quedar como más resumido más resumido ¿ya? imagínense chiquillos que yo les pregunto a alguno de ustedes Juanito por ejemplo ¿me podría decir la temperatura cayó? le voy a preguntar mejor con ejemplo de verdad la voy a preguntar a ver acá Esteban Arias hola Esteban hola Esteban ¿usted me podría decir más o menos qué temperatura hay hoy? no, puedo decir que está helado no más pero supongamos que tiene un termómetro más o menos hacia el ojo que tiene un termómetro y que más o menos ¿cuánto cree usted que hay? ¿cuántos grados? 12 grados Celsius 12 grados Celsius sí, Esteban me dijo 12 grados Celsius con esa información ¿a mí me queda claro más o menos la temperatura que hay? ¿sí? sí no necesito que me entregue ninguna otra información con eso me queda absolutamente claro Esteban me entregó un número que es el módulo 12 y me entregó una unidad de medida grados Celsius pero ahora le voy a poner otro ejemplo supongamos que estamos en el liceo y que yo le digo a ver Andrés Andrés usted me podría decir ¿a cuántos metros está de la sala de física la sala de profesores? Aproximado 30 30 metros ya Andrés me dice 30 metros entonces yo salgo de la sala de física y con esa información con los 30 metros yo llego a la sala de profesores o necesito que él me haya dado más información le tiene que dar más información como por ejemplo ¿qué cosa? si tiene que ir a la derecha o a la izquierda esas cosas exacto ahí se dieron cuenta que hay dos tipos de magnitudes unas que son súper simples porque me queda clara la información con un numerito y la unidad de medida como los 15 grados 14 grados que no había dicho Esteban y otras magnitudes que necesito más información que con el numerito y la unidad de medida 30 metros no me queda claro o sea si yo tengo que ir hacia la sala de profesores no llegaba a lo mejor de suerte pero con esa información no llegaba en física existen dos tipos de magnitudes escalares perdón dos tipos de magnitudes unas que se llaman escalares que lo voy a ir escribiendo acá abajo lo que son las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas con el módulo y el módulo estoy aquí recuerden siempre que el numerito hasta que se aprendan bien lo que es el módulo yo voy a escribir entre paréntesis numerito y la unidad de medida me quedan absolutamente claras con esa información no necesito ninguna información más como por ejemplo la que hicimos en el mismo cuando estábamos hablando temperatura también está la masa es una magnitud escalar el tiempo es una magnitud escalar la distancia es una magnitud escalar entre otras en cambio hay otras magnitudes que necesitamos más información y estas magnitudes se llaman magnitudes vectoriales las magnitudes vectoriales quedan definidas con el módulo el módulo es el numerito numerito les pongo entre paréntesis hasta que ustedes ya aprendan lo que es el módulo numerito la unidad de medida necesito además una dirección y un sentido esas son las magnitudes necesito que me hayan dicho profe vaya a derecho dobla a la izquierda y después a la derecha y va a tocar con la sala de profe pero si no hago eso no va a llegar estas magnitudes se representan con un vector ahora les voy a explicar qué es un vector ¿copiaron estos chiquillos? lo estoy escribiendo espera un poquito listo super vamos a ver entonces qué son esos vectores ¿ya? ¿queda claro lo que es una magnitud escalar y una vectorial? sí me falta escribirle un ejemplo ejemplo de vectoriales que vamos a trabajar este año con estas magnitudes la velocidad la vamos a conocer este año bien vamos a conocer una que se llama desplazamiento esto ya la próxima semana yo creo que vamos a partir con lo que es el desplazamiento aceleración también la vamos a conocer este año fuerza es una magnitud vectorial ¿ya? les voy a hacer un dibujito para que si a alguno no le quedó claro les voy a hacer un dibujito acá para representar las magnitudes escalares y luego perdón vectoriales y luego explicar lo que es un vector ¿ya? porque ahí yo les dije que se representan con un vector supongamos que tengo esta caja y acá está Juanito ya vamos a hacer a Juanito ahí o Juanita entonces yo le digo a Juanito Juanito ¿usted puede ir a mover esta caja? que nos está incomodando Juanito ¿va a mover la caja para... ¿va a mover la caja así o no? ¿sí? ¿y para dónde la va a mover? no sé Juanito la va a mover para la derecha o para la izquierda pero si yo no le doy bien las instrucciones no va a poder no va a lograr hacer lo que yo necesito imagínense cuando estamos en la sala de clases siempre hay una silla ahí dando vueltas entonces yo le digo pucha Juanito ¿puede correr esta silla? y Juanito la puede dejar en la puerta y está mal no está mal porque yo le tendría que decir Juanito ¿puede correr esa silla y dejarla no sé al final de la sala? si yo quiero que Juanito corra esto necesito que lo corra hacia algún lugar por lo tanto yo le tengo que decir a Juanito que lo corra por ejemplo hacia la izquierda cuando Juanito está corriendo hacia la izquierda o sea como se ve en la pantalla en realidad es mi derecha o para usted igual sería la derecha yo podría hacerle un dibujito y explicarle a Juanito que corra ese mueble hacia donde indica la flecha ¿ya? ¿se entiende el por qué dibujé la flecha hacia allá? sí es para indicar hacia dónde tiene que mover yo podría poner acá otra persona voy a poner otro color ya azul entonces yo acá a Carmelito le podría decir bueno corra usted pero usted lo corre hacia el otro lado porque Juanito lo es muy allá y yo lo puedo representar con una flecha entonces estas flechitas que yo estoy dibujando acá es para explicarle lo que viene yo les comenté anteriormente que las magnitudes vectoriales se representan con algo que se llama un vector y un vector chiquillos son estas flechitas un vector que voy a explicar ahora bien lo que es es un segmento orientado vector es un segmento o sea una línea orientado que representa magnitudes vectoriales o sea las magnitudes vectoriales se van a representar siempre con un vector ¿ya? por ejemplo en el anterior acá ya está representado con las flechitas para que corran esta caja esa flechita porque lo están corriendo la magnitud que están aplicando ahí se llama fuerza entonces fuerza y ustedes se dirán la fuerza la profe lo está escribiendo con una F ¿y por qué le hace esa flecha arriba? porque en física todas las magnitudes que son vectoriales uno las va a escribir con una flechita arriba la velocidad es vectorial la fuerza es una magnitud vectorial la aceleración es una magnitud vectorial uno le hace un sombrerito para indicar que es una magnitud vectorial pero eso tiene que ver parte con la escritura que vamos a ir aprendiendo dígame Bárbara ¿la escucho o la leo? Mira Bárbara ese debe ser un tema internet lo bueno es que al igual que la semana pasada a ustedes los profesores jefes les van a hacer llegar las clase 1 y la clase 2 de todas las asignaturas por lo tanto a las personas que se les salgan las clases que se salgan como el caso de Bárbara pueden revisar estos videos que van a estar en Youtube se sube la primera clase de física para los segundos a lo mejor justo es este curso o es otro curso y la segunda de la semana así que los que tengan problemas con internet pueden volver a revisar esos videos ¿ya? yo estaba acá explicando lo que eran las magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales se representan con esto que se llaman vectores y los vectores chiquillos tienen unas partes que les voy a indicar voy a escribir los vectores presentan módulo dirección y sentido ¿ya? todos los vectores van a tener estas partes todos los vectores van a tener módulo dirección y sentido entonces voy a ir explicando lo que es cada una de estas partes un vector es una flecha orientada ¿ya? una flechita y cuando yo represento hago un esquema de una magnitud física vectorial tal como yo lo hice en el dibujo anterior voy a dibujar de hecho cuando veamos fuerza vamos a tener estos dibujos y vamos a necesitar a lo mejor la pisa de colores para dibujar esta flechita pero eso todavía no es es más adelante se dibuja ¿qué parte tiene un vector? un vector tiene un inicio siempre un vector va a tener tiene un inicio parte en un lugar ¿ya? otra cosa que tiene un vector es el largo el largo y el largo del vector es el módulo coincide con el módulo por ejemplo si estuviésemos trabajando con un desplazamiento que vamos a ver más adelante que el desplazamiento se mide en metros podríamos hablar de 10 metros entonces el largo del dibujo del vector tiene que coincidir con 10 metros esto se llama el largo del vector coincide con el módulo módulo ¿ya? el largo del vector coincide con el módulo y es lo mismo que el numerito otra cosa que tienen los vectores son la punta de la flecha la punta de la flecha se llama sentido sentido ¿ya? el sentido indica hacia dónde va el vector si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda fíjense en el dibujo anterior acá una flechita está empujando la caja hacia un lugar lo está indicando el módulo perdón el sentido la punta de la flecha y la otra flechita va hacia otro lugar entonces la punta de la flecha que se llama sentido me indica hacia dónde va este vector y lo otro que tiene el vector se llama dirección dirección y la dirección tiene que ver con cómo está orientado este vector en el espacio y les pongo un ejemplo para que quede claro lo que es la dirección y sentido ¿y ustedes conocen el metro Santiago? ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez al metro Santiago? si no pero chiquillos respondanme bueno algunos lo conocen y otros no vamos a ver si me entienden con este ejemplo el metro Santiago tiene muchas líneas ese uno la línea 1 de hecho cuando uno va a Santiago se ve estos mapas y sale la línea 1 y están con colores no voy a hacer todo el metro porque no me acuerdo bien cómo está la línea 5 por ejemplo acá y acá está la línea 2 le damos otro color voy a hacer tres líneas nomás para que ustedes puedan entender ya y está la línea 2 entonces cuando uno va a Santiago uno dice por ejemplo ya nosotros que venimos acá del sur le decimos a una persona puxa tengo que ir a las condes entonces la persona le va a decir a usted ya se suben al metro y entran a la línea 1 ya la línea 1 la línea 1 fíjense que acá estoy dibujando tres líneas la línea 1 es la dirección y me van a decir hacia dónde voy y les van a decir tomen el tren que va en sentido a las condes entonces el tren que tiene este sentido que va hacia allá ya o puede que estemos en las condes al final en las últimas estaciones y que me tenga que volver a la estación central por ejemplo entonces ahí yo pregunto puxa ¿cómo puedo volver a la estación central? y una persona me va a decir bueno tome la línea 1 dirección pero tome el sentido hacia hacia dónde cómo se llama este sentido creo que dice San Pablo bueno creo que dice San Pablo no me acuerdo bien tome el sentido pero hacia el San Pablo busca el cartelito que diga dirección hacia San Pablo o sea es el metro que va al revés en el que llegué ¿ya? pero puede que yo tenga que ir a la Florida entonces no me sirva la línea 1 entonces yo pregunte y una persona me diga no, tiene que ir caminando y tome la línea 5 y de ahí se suba el metro al tren que vaya hacia Puente Alto y va a ir hacia acá como esta flechita que está acá y después yo terminé mi trámite en Puente Alto y tengo que volver al centro de Santiago entonces ahí voy a preguntar y me van a decir tome la misma línea 5 la dirección y pero tome el tren con sentido hacia el centro hacia la plaza de armas y ahí se va a llegar a usted al centro ¿se entiende la diferencia chiquillo de dirección y sentido? sí, no, más o menos sí ¿se entiende? vuelvo a repetir chiquillos voy a repetir todo esto y lo voy a volver a explicar por si alguno lo entendió y no quiso preguntar estamos viendo que hay magnitudes físicas ya magnitudes que se llaman escalares que quedan definidas con el módulo que es el numerito y la unidad de medida como por ejemplo preguntar qué hora es en cuánto más viene la próxima clase en cuántos meses viene mi cumpleaños cuánto es mi masa cuánta es la distancia que hay desde acá al liceo por ejemplo pero hay otras magnitudes que se llaman vectoriales las cuales quedan definidas con el numerito porque todas las magnitudes tienen numerito o módulo además todas tienen unidad de medida como fuimos viendo antes en la tablita pero además tienen una dirección y un sentido me tienen que decir hacia dónde van y por ejemplo ahí tengo la fuerza que la fuerza si yo quiero correr un mueble me tienen que decir si lo corro o si quiero correr una silla en la sala de clases me tienen que decir si la corro hacia la derecha o la corro hacia la izquierda si a mí me dicen corro la silla yo corro la silla y a lo mejor no la estoy la voy a correr para un lado que va a molestar necesito que me digan hacia dónde estas magnitudes vectoriales se representan con una flechita o sea se dibujan se dibujan estas flechitas que se llaman vectores y además las magnitudes que son vectoriales en la letra que representa la magnitud se les dibuja una flechita arriba para indicar que es una magnitud vectorial para diferenciarla de las otras además vimos que estas magnitudes vectoriales se representan con un vector y un vector es esta flechita que se dibuja y este vector tiene algunas partes tiene el inicio donde parte tiene el largo del vector que es el módulo el numerito cuánto mide tiene el sentido que me lo indica la punta de la flecha que se va hacia la derecha que se va hacia la izquierda y tiene la dirección que la dirección pasaría a ser acá las líneas del metro la línea 1 la línea 2 la línea 5 o sea cómo está orientado en el espacio dudas chiquillos ninguna super ninguna voy a pasar la lista déjenme ver acá algo algo no se me mueva ninguno voy a tener que salirme acá porque voy a dejar el proyectado la guía porque luego de pasar la lista vamos a revisar la guía ya les voy a dejar proyectado la guía 2 porque la que después que termine de pasar la lista la vamos a revisar chiquillos la guía 2 está definido todo lo que tiene que ver con las magnitudes escalares y vectoriales ya todo eso está explicado también el dibujo con vector y vamos a revisar después de la lista vamos a revisar estas actividades que ustedes las deben tener listas o si alguno no la hizo tiene estos minutos mientras pasó la lista realizar un cuadro cooperativo entre magnitudes escalar y vectoriales luego contestarles pregunta ¿qué se entiende por magnitudes físicas cuáles son las magnitudes físicas fundamentales qué magnitudes vectoriales conoces en tu vida cotidiana cuál es la principal diferencia entre dirección y sentido ¿ya? así que si alguno no pudo hacer esto les dejo estos minutitos mientras yo voy pasando ahí la dejo para que puedan ver todo hoy me fui vamos a revisar entonces esta guía mientras tanto ustedes van revisando si tienen lista la guía yo me voy a ir acá a pasar la lista ¿se ve la guía chiquillos? ¿tiquillas? sí ya todos revisando su guía asistencia este segundo medio segundo 6M y aparte entonces con el segundo C si alguno me habla por el chat me lo puede decir por favor hoy estamos a 29 Arias Esteban presente super gracias Cabrera Anthony Cabrera Anthony ausente Carrasco Benjamín Carrasco Benjamín super Cartes Leandro presente profe gracias Catricura Andrés Catricura Andrés presente profe super Ceballos Evelin Ceballos Evelin ausente Candia Lisset presente gracias Constanzo Fabián presente profe gracias Constanzo Alondra presente gracias Cotal Bastián presente gracias Fuente Alba Bárbara presente profesora gracias Fuentes Kevin presente gracias Garrido Valentina Garrido Valentina ausente ella es de Lerares ah ya gracias por la info Enrique Jonás también cierto me parece que sí igual que Enrique Mateo y Hernández Juan Carlos me parece que también Hernández Belén Hernández Belén ausente también es de Perales y Hidalgo Nicolás no no sé ah ya puede que sea allá también Monsalve Lisset presente super Moraga Humberto Moraga Humberto ausente Nova Nicolás Nova Nicolás ausente Ortiz Dairis Ortiz Dairis ah también ya Pedreros Rocío presente mira estas imágenes super Pedreros Roberto presente profesora gracias Reyes Bárbara Reyes Bárbara Reyes Isidora Reyes Isidora Santos Maite presente profesora gracias Sepulveda Tonka presente super Valenzuela Franco Valenzuela Franco ausente Zúñiga Angel presente profesora super ya estamos listos un segundo seo me voy al segundo T profe Lázaro le está hablando por el estado si me habla por el chat lo reviso al tiro profesora era yo dígame ¿qué le pasó? se me había salido y por eso no puede decir presente déjame que te dejo al tiro cabrera cierto si ya ahí te cambié así que estás presente ahora si me voy con el segundo D Aguileras Dairis Dairis dijo presente para el chat ay ay quedó presente gracias Arenas Kimberly presente gracias Avendaño Juan Avendaño Juan ausente Beltrán Nayeli Juan Avendaño dijo presente para el chat ahí quedó presente Juan y ahí está Nayeli que también presente Beltrán Pablo Beltrán Pablo Beltrán Pablo ¿está Beltrán? ausente después tengo Castillo y Arela presente Candía Jeremías presente Conta Yasna se fue del liceo se fue del liceo ah pero todavía está acá en la nómina así que pero ahí gracias por avisarme igual Contreras Krishna presente gracias Coronado Norma Coronado Norma ausente hasta presente Coronado Freire Antonia Freire Antonia ausente ahí te vi Antonia presente entonces Fuente Alba Valentina Fuente Alba super super Fuentes Ángel Fuentes Ángel ahí te vi perfecto gracias Hernández Sebastián Hernández Sebastián profe ¿qué pasó? me nombró a mí me nombró a mí me quedó domina el teclado disculpenme ¿cuál es su apellido? Ortiz 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 del segundo ¿de? sí no todavía no llegó a ti no todavía no llegó así que tranquilo Hernández Sebastián estaba entonces Lago Carmen presente profesora Méndez Juan Pablo Méndez Juan Pablo ausente ausente estaba presente ya Muñoz Mara presente super Ortiz Joel Ortiz Joel parra Claudia parra Claudia ausente Plasencia Plasencia Javiera Plasencia Javiera ausente Reyes Matías presente super Riquelme Jason hoy parece que lo dije mal presente Jason ya perdón Roa Fernando presente profe gracias Sabera Joel presente super Sangüenza Jonathan Sangüenza Jonathan ausente Seguila Nilo presente super Sepulveda Catina presente gracias Soli Susana Soli Susana ausente y Tapia Carla presente super y me queda Leonor Zapata hoy sonarto acá Leonor Zapata presente profe gracias Zavala Anaís presente ya ahí estaríamos listos con la lista bueno vamos a revisar la guía pudieron hacer un cuadro comparativo de la magnitud escalar y vectorial ¿sí o no chiquillos? ¿cómo se hace el cuadro comparativo? ya se me olvidó ya vamos entonces a revisarlo déjenme compartir toda la pantalla y vamos a revisar ya entonces podríamos haber hecho un cuadro comparativo bueno ustedes lo hacen bien en su cuadernito obviamente entonces ponemos por ejemplo acá anotamos magnitudes escalares escalares y acá podemos anotar magnitudes vectoriales porque estamos comparando magnitudes escalares y vectoriales magnitudes vectoriales y ustedes me van diciendo qué características podemos comparar para ir completando el cuadrito comparativo las magnitudes por ejemplo escalares con qué quedan definidas con la magnitud unidad de medida muy bien con la magnitud unidad de medida y las magnitudes vectoriales con qué quedan definidas con módulo unidad de medida dirección y sentido muy bien con módulo unidad de medida dirección y sentido así vamos haciendo un cuadrito comparativo y buscando alguna característica e ir comparando cómo es en una y cómo son en las otras qué otra característica podemos ver qué otra característica pusieron ustedes en su cuadrito comparativo voy preguntando acá por nombre mejor chiquillos por ejemplo Alondra hola Alondra hola algunas características que tengan las vectoriales y las escalares que podamos poner en nuestro cuadrito comparativo qué puso usted en su cuadrito comparativo eso no lo tengo yo pero no importa vamos haciéndolo ahora con qué se representan las magnitudes vectoriales por ejemplo cómo dibujamos las magnitudes vectoriales cómo se llama eso con lo que la podíamos dibujar ¿se acuerdan? me voy para atrás cómo se llamaban estas flechitas con las que las puedo representar por ejemplo vectores entonces yo podría agregar acá las magnitudes vectoriales se representan con vectores ya en cambio las magnitudes escalares no se pueden representar en un dibujo lo podría dejar anotado acá entonces estas no se representan en un dibujo por ejemplo para que me vaya quedando más claro puedo poner acá también algunos ejemplos díganme por ejemplo valga la redundancia algunos ejemplos de magnitudes escalares temperatura ya ¿cuál otra? longitud o no si longitud masa volumen longitud masa volumen tiempo 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 distancia distancia vamos a poner acá también longitud o distancia ojo ahí seguido longitud ahí me fui ahí está o distancia y pueden haber varias más entonces le ponemos acá etcétera y ¿qué magnitud ejemplo de magnitudes vectoriales conocen? fuerza fuerza al otra desplazamiento desplazamiento que esta la vamos a conocer bien este año desplazamiento le vamos a poner muy bien aceleración hoy escribí mal ahí aceleración bueno entre otras más ¿ya? entonces ahí nos queda un cuadrito comparativo ¿para qué nos sirve el cuadrito comparativo? para poder ver las diferencias que tiene una y que no tiene que tiene una y que tiene la otra esta la vamos a revisar rápidamente porque ya estamos terminando el tiempo magnitud física que lo hemos visto la clase de hoy la clase pasada y la primera clase es todo aquello que se puede medir ¿ya? ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? ¿qué me las puede decir rapidito? longitud longitud más a tiempo temperatura super bien chiquillo longitud más a tiempo y temperatura son siete pero yo no les pido que se aprendan las siete las otras tres son cantidad de sustancia cantidad lumínica y corriente eléctrica porque no las vamos a utilizar en realidad ¿qué magnitudes vectoriales conocen en su vida cotidiana? ¿qué ustedes creen que hayan utilizado su vida cotidiana? velocidad ya sí uno cuando se va en el auto en el microalbum velocidad ¿cuál otra? dirección dirección que es parte de una magnitud fuerza la ocupamos cada rato para todo lo que hacemos y vamos a aprender a todos las fuerzas este año chiquillos y por último ¿cuál es la diferencia entre dirección y sentido en un vector? el sentido es hacia donde se dirige el vector en cambio la dirección y cómo está orientado súper bien hacia dónde va voy a la derecha o a la izquierda y cómo voy ya voy por la calle no sé voy por pero al divio o voy por ojí las calles también son un ejemplo de dirección chiquillos no alcanzamos hoy día a ver lo que son conversiones unidades unidades por lo tanto la próxima clase que hoy los ve a ustedes los ve el jueves la próxima clase vamos a seguir vamos a repasar nuevamente estos contenidos y vamos a hacer más ejercicio de conversión de unidades ¿ya? hoy ¿qué alcanzamos a ver? alcanzaron a ver las magnitudes vectoriales y escalares otra clasificación de las magnitudes y que espero que todo hoy día hayan comprendido lo que son las magnitudes escalares y vectoriales y lo único que nos queda de este repaso antes de partir ya con los contenidos del segundo año medio es repasar más ejercicios de conversión de unidades que vamos a ver el jueves ¿dudas con la clase de hoy? ninguna 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 profe super chiquillos nos vemos entonces el jueves cuídense que tenga un lindo día no se ve no se ve Gracias por ver el video